Oye, esto es Moncho Chavea para Sinaí, con mucho cariño, dímelo compa, y te han quedado malo oficial. Todo empezó cuando la vi por primera vez, me hice una bella y me enamoré, Sinaí tiene posmumbre y nunca lo olvidaré. Sinaí, qué guapa, yo te canto, báilame, me desencanto la mujer, me lo canse. Sinaí, qué guapa, yo te canto, báilame, me desencanto la mujer, me lo canse. Baila, baila, baila este ritmo. Goza, goza, que todo está rico Guapa y caprichosa Baila, 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 está rico Así, así, así Goza, goza, que todo está rico Esto está rico Goza, de que esto está rico El mona lo baila en rico Goza, de que esto está rico Esto está rico Ole Oye, mami, muevelo Oye, mami, muevelo Esto es para Oye, mami, muevelo Una guiñaca prechosa Oye, mami, muevelo Y su nombre es Sinai Va Sinai, ahí, ahí 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 Chucha, no es Venimos dando plomo al que se revela Moncho Chávez al jefe de la nueva escuela Esto es para yo, María y Anaíra Oye Y no se me olvida la pequeña la llena Como lo baila, como lo goza Sinai, como lo goza Sinai, como nena caprichosa Sinai, como lo borracheta Un huevo que mueve, mueve la cadera Que yo les quiero contar, mi mojita no es bueno, lo haré por su vida. Sinai tiene un padre que vale más que no. A él se llama Tony, no llama Tony. Yo saco a su madre la belleza de su Sinai, que está naciendo bien. Yo le mi Sinai, que yo la quiero tanto. Quintana por derecho, no se la fue aguantando. Yo le mi Sinai, que yo la quiero tanto. Quintana por derecho, no se la fue aguantando. Baila, baila, baila este ritmo. Baila así, goza, goza, que todo está rico. Guape Capuchón sabe bailar así, 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 goza, goza, que todo está rico. Esto está rico. Tu sabes que esto está rico. Tu almohadona lo baila rico. Tu sabes que esto está rico. Esto está rico. ¡Suscríbete al canal. ¡Vamos!